Esta es una producción de Grupo Fórmula. Lo que escuchamos en estos momentos es acá entre nos, esta canción escrita especialmente por Martín Urrieta para Don Vicente Fernández, quien ayer se informó que tras una caída en su rancho a los Tres Potrillos, que lo llevó a ser hospitalizado y operado de emergencia por una lesión cervical, se encuentra grave, pero estable. Así lo indicó un reporte médico difundido en sus redes sociales, el cual luego de ser borrado y publicado de nuevo, al parecer por cuestiones de redacción, detalló que el estado de salud del legendario intérprete es la consecuencia del trauma por la caída misma que generó un traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical. En este momento del postoperatorio se encuentra con asistencia ventilatoria y cuidados de paciente crítico en la unidad de terapia intensiva. Ahora se lee en este reporte, mientras que al pie del mismo se solicita a los medios de comunicación que no obstruyan el acceso al hospital, a todo integrante de la familia Fernández abarca, esto con motivo de la sana distancia y para no poner en riesgo la salud de Don Vicente Fernández en estos momentos críticos por los que está atravesando. Por ello, advierte que ningún familiar concederá entrevistas y recalca que toda información será por las redes sociales a través de los comunicados que emita el equipo médico. Horas antes de que se diera a conocer esta actualización, el equipo de Vicente Fernández compartió desde su cuenta de Instagram una fotografía del charro de Huentitán, cantando sonriente y cuyo mensaje preocupó a cientos de fans por parecer una especie de despedida. No se rindan ante sus sueños. Dedicarme en esta vida a cantar fue la mejor decisión que pude tomar. Se lee en la instantánea que incluye el numeral. Chente sigue siendo el rey. Por su parte, Alejandro Fernández publicó una postal en blanco y negro en la que aparece abrazando a su padre de 81 años y en la que escribió Te amo, pa. Los nietos de Vicente Fernández, Alex y Camila hicieron lo propio expresándole respectivamente Eres un guerrero, tata, te amo y te amamos, tata, eres la fuerza de todos. En tanto, Ramón Fernández, hijo de Vicente Fernández Jr., posteó una foto al lado de su abuelo con un corazón en la descripción. Nosotros, por supuesto, seguiremos pendientes de cualquier novedad en torno a la salud de Vicente Fernández, deseando sobre todo que se recupere pronto. Ayer al cerrar este espacio, pues le comentábamos esta situación, lo que se había presentado ayer, la llegada de Alejandro Fernández, de la forma en que llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cómo se veía preocupado, angustiado, incómodo, decíamos que parecía curioso que hubiese regresado de sus vacaciones de esta forma tan abrupta, y pues bueno, todo apunta a que tuvo que regresar debido a la situación de salud de su padre, y también comentábamos este tema de sus redes sociales, de lo que posteó el día de ayer, que nos parecía fuera de lugar, y que bueno, pues lógicamente luego ya posteó esta fotografía con su padre, que era la fotografía que tenía que haber posteado antes de, antes que cualquier, antes que cualquier otra, creemos, al final. Bueno, la situación está delicada, grave, pero estable. Esperemos que pronto don Vicente Fernández se recupere. Estamos, por supuesto, con toda la familia, y más que pendientes, atentos, muy atentos, del desarrollo y la recuperación de don Vicente Fernández. Así es que, pues bueno. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.